Señor presidente, muy buenas noches, honorables senadores, muy buenas noches, un saludo muy especial a esta plenaria del Senado de la República, por supuesto a todos los colombianos que ven este importante debate aquí en el Senado de la República. He venido esta noche a responder a varios de los argumentos que han sido señalados en la moción de censura y por supuesto también a otros argumentos que han sido presentados diferentes a los que habían sido señalados y por supuesto hoy respondemos a todos estos argumentos. Saludo a los honorables senadores y que sea esta situación una oportunidad invaluable para mostrar al país el talante democrático de este gobierno, el respeto que tenemos por los derechos de todos los colombianos, los derechos de quienes no marchan, los derechos de quienes lo hacen pacíficamente y por supuesto el deber que nos obliga de garantizar que no haya violencia que afecte el derecho del resto de los colombianos. Hoy quiero mandar un profundo mensaje de afecto, de aprecio a todos aquellos jóvenes que están marchando en las calles de Colombia. Tienen ellos una voz que quiere ser oída y hay una fuerza pública que garantiza su derecho a la protesta pacífica. Y lo hago también un mensaje para todos esos policías y soldados que están allá en la calle, que los acompañan y los cuidan, porque tienen un derecho establecido en la constitución. A ellos también les envío un mensaje. Y vengo hoy aquí para hablar sobre los recientes hechos sucedidos en Colombia desde el 28 de abril durante estas manifestaciones pacíficas, pero también en los graves hechos de orden público y violencia que se han presentado en Colombia. Colombia es una democracia sólida y por supuesto está regida por principios de libertad, de orden y de justicia que todos debemos respetar y que esa garantía debe estar establecida en la función principal que tiene nuestra fuerza pública. respetamos la protesta pacífica y la garantizamos como derecho sagrado, pero somos contundentes contra la violencia y todas las vías de hecho que afectan los derechos de todos los colombianos. Este es un gobierno, el del presidente Duque, de talante democrático. Es un gobierno legítimo, elegido por más de 10 millones de votos. Es un gobierno que escucha, que actúa y que ha sido siempre respetuoso de las instituciones. Estamos hoy aquí en una moción de censura, como lo establece la constitución respondiendo, porque tenemos la conciencia de que un funcionario público responde ante el Congreso de la República, porque tenemos la conciencia de que la justicia, el debido proceso y la verdad deben prevalecer, porque tenemos la conciencia de que la fuerza pública es garante y pilar principal de una democracia, garante y pilar principal de la libertad, garante y pilar principal de los derechos de todos los colombianos. Por eso venimos hoy a decirles que tenemos un talante democrático que respeta a todos los colombianos. Pero por supuesto aquí se nos ha prejuzgado, señalado de todo tipo de delitos esta noche. Y lo primero que hay que decir es que mientras que muchas veces la mentira va rápido y se mueven las redes sociales a las instituciones y a los funcionarios nos corresponde decir la verdad, garantizar el debido proceso y por supuesto que se haga con responsabilidad. Las manifestaciones pacíficas son una expresión democrática y las hemos respetado. Y yo tengo talante democrático y yo he marchado y soy hijo de la constitución del 91 y salí a las calles después de que murió Luis Carlos Galán reclamando una nueva constitución. Soy hijo de esa constitución que establece el derecho a la protesta pacífica, pero también obliga a las funciones estatales, a la fuerza pública y al gobierno a garantizar el orden y la tranquilidad para todos los colombianos. Soy hijo de la constitución del 91 que le permitió a miles y millones de jóvenes incluir un voto en la séptima papeleta para tener una nueva posibilidad. Pero allí no hubo ni un destrozo. En esa constitución del 91 no se derribó ni un monumento, se derribaron los muros a partir de una marcha pacífica que le garantizó a Colombia una nueva institucionalidad. Soy hijo de esa constitución, respeto la manifestación pacífica, pero también me asiste un deber y una función como ministro de defensa de garantizar la tranquilidad, el orden de los colombianos y su seguridad como lo establece la constitución colombiana. Defendemos la protesta pacífica, siempre es la instrucción del presidente Duque, está en la política de seguridad y defensa nacional, está en la política de seguridad y convivencia. Ustedes lo discutieron, aquí le aprobaron el plan de desarrollo y siempre ha sido el talante del presidente Duque de garantizar la protesta pacífica y ese ha sido el talante también en nuestra fuerza pública. Reconocemos el momento que atraviesa el país, no son tiempos fáciles. Sabemos que allá afuera hay unas manifestaciones que expresan unas inconformidades sociales y así como en el año 2019 se presentaron manifestaciones, más de 3.000 manifestaciones pacíficas, según ese disco se dieron en Colombia y el gobierno, el presidente Duque las respetó y las garantizó, más de 2.000. Y en el año 2019, en plena pandemia, a pesar de las restricciones de movilidad, se dieron más de 8.000 movilizaciones pacíficas que nuestra fuerza pública, que la Policía Nacional garantizó, porque somos respetuosos de la Constitución. Aquí no se puede tildar al gobierno del presidente Duque de estigmatizar la protesta. Aquí tenemos un gobierno que la ha respetado, que la ha garantizado. Miles de colombianos desde el 28 de abril hasta hoy han salido a marchar en todo el país. Más de 8.000 actividades de manifestación pacífica se han dado. Concentraciones, movilizaciones en más de 720 municipios de Colombia. Y en todas ellas han sido acompañados por nuestra fuerza pública, porque son pacíficas. Y esa responsabilidad la asumimos y la asume la fuerza pública con toda garantía porque reconocemos ese derecho. En todos los rincones del país las manifestaciones se han garantizado. Es nuestro deber y es nuestra responsabilidad. Y aquí tenemos una fuerza pública que actúa con estricto apego a los derechos humanos para garantizar esas movilizaciones. 68.000, 8.000 personas en promedio diaria salen a marcharse en Colombia hoy, en estos días, desde el 28 de abril. Esa protesta se ha garantizado. Son miles los que ustedes han visto en las calles y allí está un cuerpo de policía de más de 42.000 hombres garantizando que en las principales ciudades colombianas se puedan hacer esas manifestaciones porque son pacíficas. Y por supuesto tenemos normas que regulan el uso legítimo de la fuerza. Tenemos normas y resoluciones que ha expedido la Policía Nacional con orientación de decisiones judiciales del año pasado, en donde nos obligan a tener procedimientos para respetar la protesta pacífica y para garantizar el adecuado uso de la fuerza. Y aquí algunos señalaron que había varias decisiones judiciales que habíamos incumplido por el derecho a la protesta pacífica. Primera verdad, no es cierto. No es una verdad eso. Nosotros en el Gobierno Nacional, en el Ministerio de Defensa, tenemos esa sentencia y ahí no se dice que incumplimos. Aquí está un proceso judicial. No hay ningún juez que haya dicho que estamos incumpliendo. Por el contrario, acabamos de presentar las respuestas a esa solicitud diciendo que cumplimos, que convocamos a esa mesa que vinculaba a organizaciones de la sociedad civil el año pasado, que se discutió en más de nueve reuniones en la presidencia de la República con marchantes y no marchantes, con la sociedad civil para tener un estatuto que definiera cómo se participa en la protesta pacífica y lo estamos cumpliendo. Y eso le respondimos al juez. Aquí no hay ninguna decisión judicial, como se afirmó en mi contra o en contra del Ministerio de Defensa. Se dijo también acá, y se ha señalado, que por supuesto no opera la vinculación de la sociedad y de los alcaldes en el manejo de la protesta pacífica. Llevamos desde el 28 de abril en puestos de mando unificados en cada municipio, en cada departamento, aquí a nivel nacional, en donde está sentado el alcalde, está sentado el gobernador, está sentado el comandante de la policía, está sentado la defensoría, está sentado la procuraduría y todas las entidades, revisando las decisiones que se toman respecto al manejo de la protesta pacífica, con toda la garantía, con toda la transparencia, porque ese es el talante de este gobierno respecto a la protesta pacífica. Y por supuesto, lo tenemos que decir, que aquí hemos verificado cada día, cada día, el cumplimiento de esos protocolos. Cada mañana pueden ver ustedes, en Cali, en Bogotá, en Medellín, en Bucaramanga, que un funcionario de la Defensoría se para al frente de un policía del ESMAD todos los días. Y aquí tengo los videos para mostrárselos. Un de mis funcionarios de la Defensoría que verifica que el policía tenga la identificación, que verifica que el policía tenga la información de derechos humanos, que verifica que ese policía del ESMAD tenga las armas de menos letales para poder actuar y desarrollar sus operativos. Todos los días se cumple ese procedimiento, antes, durante y después. Y cada policía y cada unidad de ellos reporta diariamente lo que se está haciendo. Este es un gobierno y esta es una policía particularmente, absolutamente comprometida con esos decretos de ley que se aplicaron para garantizar el derecho a la protesta. Entonces, permítame decirles, señores honorables senadores, que aquí tienen un gobierno que respeta la protesta pacífica como lo establece la Constitución Nacional. Y por supuesto, quiero decirlo aquí, claro que conozco el dolor de los jóvenes. Y claro que sé lo que ha significado para Colombia lo que ha pasado en las últimas semanas, no por la protesta pacífica, sino por la violencia que se genera después de las protestas. Y yo sí quiero decirles a Sol, a Cipsi, a Miguel, a Milena, a Juan Pablo, a la esposa del capitán Solano que murió y a la conversación que tuve con Mauricio Villa, el papá de Lucas Villa. Porque yo los miré a los ojos, yo los escuché, porque yo entiendo su dolor y lamento su pérdida. Porque aquí ninguno debería haber sido afectado en la vida suya o la de sus familias o en su integridad. Y aquí no deberíamos estar contando cuántos civiles fueron o cuántos policías fueron. Porque esa violencia es la que cega vidas que esta sociedad no se puede permitir. Pero la discusión no es cuántos pusieron la policía o cuántos afectó la policía. La discusión no es cuántos civiles estuvieron allá afectados. La discusión es qué tiene que hacer el Estado para que esa violencia que afecta a los ciudadanos, para que esa violencia que afecta a los policías cese. Pero no la origina la policía. La originan unas organizaciones criminales y unos violentos que buscan afectar la estabilidad de Colombia. Por eso a ellos yo les digo, cada día nos duele y por supuesto a sus seres queridos, a sus familias, nos solidarizamos con ella. Tanto los ciudadanos como los uniformados. Eso no debería estar pasando en Colombia. Quiero ahora referirme a qué empaña la manifestación pacífica. La manifestación pacífica la respetamos. Pero lo que no puede ser es la violencia que se genera. Y lo que sí tenemos que ser absolutamente contundentes como sociedad es que la manifestación se acaba inicialmente, por supuesto, y como lo hemos visto todos los días, muy bien, muy organizado, con actos culturales, pero cuando se lanza la primera piedra se acaba la manifestación pacífica. Cuando se destroza una estación de transmilenio se acaba la manifestación pacífica. Cuando se destruyen estaciones de gasolina se acaba la manifestación pacífica y es necesario entonces que la fuerza legítima del Estado y la autoridad actúe. Más de 8.600 actividades de manifestación pacífica han pasado y esta fuerza pública y esta policía las ha apoyado. Pero en 1.115 oportunidades se han generado disturbios y afectaciones en donde ha sido necesario que actúe la fuerza pública con contundencia. Pero aquí no se puede justificar que una pequeña pedrada no afecta la vida del otro. Aquí no se puede justificar que romper un vidrio no tiene ningún significado. Porque del vidrio pasamos a las estaciones de transmilenio. Porque las estaciones de transmilenio se destrozan, como lo vimos en Cali, a la gobernación, a la alcaldía, a la Procuraduría, a la Defensoría del Pueblo y a la DIAL en una sola tarde. Eso no es vandalismo. Destruir una institución pública es un hecho violento y puede ser calificado por supuesto de terrorista. La gran diferencia de un manifestante pacífico contra aquel que buscó introducirse en la fiscalía para generar un destrozo dentro de una entidad de justicia en Colombia. Y por eso lo que tenemos que ver es que aquí ha habido un ataque sistemático a varias ciudades. En Cali lo vimos el 28 y el 29 de abril. En Cali no los manifestantes, los violentos y los vándalos organizados con organizaciones criminales sistemáticamente atacaron la ciudad. Incendiaron la gobernación, incendiaron la alcaldía, destruyeron la Procuraduría, afectaron la fiscalía y al día siguiente fue el sistema de transporte público. Más del 60% del sistema de transporte público afectado en la ciudad. Con consecuencias muy graves para los trabajadores que tienen que salir en Cali a llegar a su sitio de trabajo. Más de dos semanas inhabilitado el sistema de transporte público. Y luego vimos destrozar las cámaras de video de seguridad y luego las cámaras de fotomultas. Muy extraño. Un vándalo que no tenga ningún propósito no hace eso, pero sí quitar la posibilidad de hacer vigilancia o la seguridad en la sociedad es complejo. Y la batalla por los derechos de los caleños es una batalla de todos, no es una batalla de la fuerza pública, no es una batalla solo del alcalde o de la gobernación y por eso hemos estado ahí presentes todo el tiempo. Y por supuesto, en Popayán hemos acompañado 176 manifestaciones por parte de nuestra Policía Nacional y somos conscientes que allí ha fallecido un joven y la investigación se aperturó de inmediato y de inmediato nuestra fuerza pública tomó las decisiones necesarias para que esa investigación la tomara precisamente la inspección de policía y adicionalmente avanzara de acuerdo con los parámetros de justicia. Pero lo que no puede ser es que se prejuzgue y se dicen los endilguen resultados de justicia a nosotros, pero inmediatamente si se relaciona con un policía se le califique de genocida o de asesino como muchas veces los hemos visto en estos últimos ocho días. Y por supuesto no es mi talante referirme a líderes sociales con alias. A los líderes sociales siempre me refiero con nombre y apellido porque se lo merecen y yo respeto el trabajo de los líderes sociales. Lamento si alguno llegó a considerar que se sintió aludido, pero yo me estaba haciendo referencia en Popayán no al problema de los alias, al problema grave de la destrucción de una URI, una entidad de justicia que durante dos días fue atacada previamente al hecho de la destrucción de la fiscalía. Eso no fue solo por ira social, ya tenían un plan sistemático de atacar a la URI. Después de dos intentos al final destruyeron la URI. Se robaron las armas que allí tenía la fiscalía. Atentaron contra el Instituto de Medicina Legal totalmente destrozado. Por eso varias de las investigaciones que estaban en curso, inclusive la del supuesto acoso o abuso sexual, tuvo que ser transferida. Allí afectaron la justicia de Popayán. Y ese es el hecho importante. ¿Quién fue? ¿Quién estaba detrás? Y ese acto premeditado es un acto terrorista, es un ataque a la justicia. Premeditado, organizado y financiado para destruir historiales de justicia del grupo de disidencias de la FARC y del ELN que llevan años reposando allí en esta fiscalía. Y por supuesto, lo hemos visto en Bogotá. Y en Bogotá tenemos un ataque sistemático también, porque es que aquí lo extraño es que los ataques son sistemáticos. Eso no son los manifestantes pacíficos. Pero qué curioso, qué curioso que en Cali, en Medellín, en Bogotá se ataque a las instituciones, se ataquen las URI de la fiscalía, se destruyan los sistemas de transporte público de forma sistemática, pero además con modalidades. En algunos días el ataque es a las entidades bancarias. ¿Con qué propósito? ¿Todas las entidades bancarias simultáneamente? Ahí no hubo acuerdo, no hay ataque sistemático, no se definió un objetivo común de destrozo en las ciudades. Y qué curioso que un día determinado el ataque es a nuestra policía. Cuarenta CAIs en Bogotá afectados por vandalismo. Tentativas de homicidio, como lo vimos aquí en Bogotá, con diez policías dentro de un CAI buscando ser incinerados vivos, quemados vivos. Y ese mismo día, durante los siguientes tres días, ataques a CAIs en todas las ciudades de Colombia. Eso es un ataque sistemático. Eso no lo hace un manifestante pacífico. Eso lo hace un vándalo criminal, que tiene un objetivo de destruir una institución como la Policía Nacional. Y por supuesto, esas instituciones que están bajo ataque, significa que una sociedad pierde. Y la responsabilidad de la fuerza pública es responder con contundencia. Solo para mencionar, aquí se quiere inhabilitar a un gobierno que funcione, o por qué cien infraestructuras gubernamentales como alcaldías, palacios de justicia, recintos del Congreso, gobernaciones se vieron afectadas. ¿Qué vimos en Teruel? ¿Qué vimos en La Plata? Eso no lo hace un manifestante pacífico. Yo sé que no, porque el manifestante busca promover sus intereses, busca promover una inquietud de desarrollar una propuesta social. Pero destruir su alcaldía, destruir el consejo de su municipio, aquí lo que es una actividad criminal que busca afectar la institucionalidad. Y por supuesto, una democracia que protesta pacíficamente es fuerte, es robusta. Pero una democracia que claudica ante los violentos se debilita. Y nosotros, en la fuerza pública y en el Ministerio de Defensa, garantizamos el derecho a la manifestación pacífica, enfrentamos a los vándalos y tenemos cero tolerancia con la vulneración de los derechos humanos en Colombia. Y sí tenemos cero tolerancia. Y no desde ahora, desde hace muchos años, nuestra fuerza pública rechaza, investiga y sanciona disciplinaramente cualquier acción en contra de la fuerza pública. Porque esos son casos reprochables. Cualquier soldado o policía que manche el honor de un uniforme, por supuesto, tiene que atenerse a las consecuencias. Pero en su inmensa mayoría tenemos hombres de honor en nuestros policías y soldados que todos los días buscan actuar con apego a la justicia, con actuar con apego a la ley y a los derechos humanos. Y por supuesto, cuando se cometen actos irregulares, individuales, no soslayamos esa realidad. La enfrentamos. Y lo ha hecho la Policía Nacional con toda contundencia. Hoy, todos los días hemos reportado cuántas investigaciones ha abierto la inspección de la Policía Nacional. Más de 144 investigaciones. 144 investigaciones disciplinarias ha abierto cuando se han cometido actos irregulares en este periodo de tiempo. Asumidos directamente por la inspección de la Policía. De ellos, 71 por abuso de autoridad. 10 por homicidio. 31 por agresiones. 15 por lesiones personales. 2 por abuso sexual. Y sabemos que allí tiene que actuar la justicia y la instrucción es. Y la responsabilidad del compromiso de todos es que se esclarezcan esos hechos lo más pronto posible. Pero aquí también hay que atenerse a cuáles son las cifras reales. Porque parte del problema que hemos visto en estas discusiones es poder generar unos hechos de cifras y números que no se atienen en la realidad. Ningún hecho ha habido del pasado. Ningún homicidio. Por supuesto que no. Pero lo preocupante es cómo se manipulan y se manejan las cifras. Y yo quiero aquí reportarle a Colombia lo que ha sucedido en el caso de los homicidios. Porque aquí se han dicho todo tipo de cifras. Y aquí se han dicho que este es un ESMAD genocida. Y que este es un gobierno genocida. Y que han habido aquí unas masacres orientadas, pareciera que desde el Estado o desde nuestra policía. Y aquí lo primero que tenemos que tener en cuenta es el respeto a la institucionalidad y quien responde y quien garantiza y quien certifica qué sucedió en los hechos violentos que pudieron haber afectado la vida de un colombiano. Y claramente la Fiscalía General de la Nación, que todos los días presenta el informe de qué situación van los diferentes homicidios, hoy ha reportado específicamente eso. Que de 43 hechos que se han presentado en este periodo de tiempo, 19 tienen que ver a la relación de la protesta pacífica. De esos 17, perdón, de esos 17 que tiene registrados, tiene que ver con relación de la protesta pacífica. Ya hay una definición de la Fiscalía que 19 no tienen que ver con ellos. Y de esos 19, 7 casos se encuentran en proceso de verificación. Y en cada uno de ellos hoy se está dando el debido proceso y tiene toda la colaboración de nuestra Policía Nacional para que se esclarezca. Pero aquí tiene que haber un respeto por el debido proceso. Aquí no se le puede decir al policía que es un asesino o que es un masacrador, como muchas veces se argumenta en las redes sociales. Porque aquí lo que hay es una institución respetuosa de la ley y que cuando se cometen actos irregulares se somete a la justicia y por supuesto se colabora con ella como se ha venido haciendo con la Fiscalía General de la Nación. Y quiero decirlo, las decisiones se toman. Tres de esos hechos en los que está vinculado policía se han tomado ya decisiones de captura en cada uno de ellos. En el caso de Brian Fernando Niño, en el caso de Marcelo Agredo y en el caso de Santiago Andrés Murillo que se habló en el día de hoy. Por supuesto, también me quiero referir a una cifra y a un reporte que en Colombia nos preocupa, pero sobre todo que a nivel internacional tiene mucha vigilancia en el desarrollo de las afectaciones que se supone pasaron en este proceso de las manifestaciones. Y me refiero especialmente al caso que ha señalado la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo relacionado con el reporte de la aplicación del mecanismo de búsqueda urgente en el marco de las protestas. Porque aquí se ha señalado un número importante de fuentes no oficiales sobre las personas que están en búsqueda durante este periodo de tiempo. Y específicamente, nuevamente reitero, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Defensoría, quienes son los entes responsables de hacer ese seguimiento, han presentado la siguiente información. Respecto al total de hechos presentados, que fueron más de 500, claramente se ha señalado, 290 de esas personas ya fueron ubicadas. Hay, en caso particular, más de 113 personas que no se pudo seguir la investigación porque no estaban plenamente identificadas o adecuadamente identificadas. Y en este momento hay 129 en activación del mecanismo de búsqueda donde todos los días la policía, la Fiscalía y la Procuraduría están en proceso de identificación. Y por supuesto, uno se preguntaría, bueno, ¿cuántas denuncias por desaparición forzada tiene hoy la Fiscalía General de la Nación? Si uno tiene un pariente y se le desaparece ese pariente, lo primero que hace es colocar una denuncia a la Fiscalía. En ese periodo de tiempo hay una. Hay una. Y por supuesto, yo nuevamente ratifico el compromiso de nuestra Fuerza Pública y de la Policía y del Ministerio de Defensa de encontrar cualquier persona que en este momento haya sido incluida en este listado para responder, por supuesto, pero también de acuerdo con los canales legales establecidos en este país. Quiero pasar ahora a un caso que nos parece de especial relevancia, porque uno aquí no puede soslayar las situaciones que se han presentado a afectación a la integridad. Aquí la justicia ha actuado y ha abierto los procesos relacionados con Marcelo Agredo, con Santiago Murillo, con Brian Niño y por supuesto el caso de Alison Meléndez. El caso de Alison Meléndez hoy, por información de noticias, está claro en una primera información de la Fiscalía que no hubo abuso sexual. Esperemos los resultados frente a ese proceso. Pero aquí se prejuzgó y se tildó a la ESMAD antes de cualquier hecho judicial como si fuera un ESMAD violador. Y fue una tendencia en redes sociales durante un periodo de tiempo. Y eso hizo hacer y quiso justificar que a los violentos, no a los manifestantes pacíficos, se pudiera justificar la destrucción de una URI en Popayán. Eso no es justo ni con la policía ni con la sociedad. Yo quiero referirme a un hecho que tiene que ser el que nos llame la atención en Colombia. ¿Quién está detrás de la violencia? Detrás de las manifestaciones pacíficas están los jóvenes, inconformes y todos aquellos sectores que tienen inconformidad. A ellos los respetamos. Pero la destrucción, el ataque a las entidades, las afectaciones a la vida, la tranquilidad de miles de campesinos, tienen que ser los responsables encontrados y judicializados. Porque están afectando la democracia. Y por eso esta acción tiene que ser contundente. Y no la hacemos con elucuraciones, sino la hacemos con hechos. En acciones concretas de trabajo de judicialización de la Policía Nacional, de la Fiscalía General, han sido capturados. Caso alias Lerma. Y aquí alias Lerma estuvo en una relación y fue capturado por su relación con el ELN. Y fue destinado por Marcos Pacífico para ir a Cali, donde fue capturado relación directa con información y judicialización con actos vandálicos de destrucción en la ciudad de Cali. Hecho concreto, una relación con el ELN. No son supuestos, no son hipótesis. Es una investigación, es una persona capturada. Y fue capturado también alias Jacobo, de las disidencias de las FARC, que no solo estaba en la financiación de las actividades de vandalismo y destrucción en la ciudad de Cali, sino que adicionalmente está incentivando el odio y la destrucción a través de las redes sociales. Y hay que decirlo, porque uno tiene que diferenciar quiénes son los que se manifiestan pacíficamente y quiénes son los que generan violencia, destrucción y afectan los derechos de los demás. Y por supuesto, aquí yo no he señalado que no hay capturas que no tengan que ver con relación de los hechos. Cuando dijimos que había 25 personas capturadas, liderado por este sujeto alias Pelos, que tenía distribución de armas a los grupos que estaban vinculados con el vandalismo y la destrucción, pues tiene que ver un hecho con estas actividades vandálicas y de crimen y de violencia que se dieron en las últimas semanas. Es la responsabilidad de la fuerza pública decirlo y actuar y judicializar a los responsables, no a los manifestantes pacíficos, por supuesto que no, a los responsables de la destrucción. Y quiero terminar en este caso señalando esa situación. O sea, cuando uno ve que hay armas como las que fueron encontradas allí en esa captura, armas traumáticas modificadas para afectar a los policías, o armas que han afectado la vida de un policía como se vio hace dos días en la ciudad de Cali, tenemos que decirlo, porque eso sí es una afectación directa a lo que ha venido sucediendo allí. Por eso aquí la decisión del gobierno, la decisión del Ministerio de Defensa y nuestra fuerza pública es absolutamente contundente con quienes generan violencia, generan destrucción, generan terrorismo. Porque las afectaciones han sido inmensas. No es contra los manifestantes pacíficos. A ellos todo el respeto, toda la garantía. Pero contra los violentos, una democracia no puede permitir esa violencia porque esa violencia destruye y erosiona la credibilidad y la legitimidad de una sociedad. Y quiero referirme a los bloqueos, porque aquí se ha dicho que yo califique a los bloqueos con el título de terrorista. Nunca lo dije. Pero un bloqueo no está consagrado en la Constitución como un mecanismo de protesta. Un bloqueo sí está tipificado en el Código Penal. Y un bloqueo es un delito. Y ese delito afecta derechos de terceros. Y un bloqueo afecta más de 14 derechos. Y le corresponde a la fuerza pública actuar para desmantelar esos bloqueos que han afectado a los colombianos durante los últimos años. Obstrucciones viales que afectan la vía panamericana que tienen una nueva ciudad como Cali por muchas vías sitiado con desabastecimiento de gasolina. Horas, horas tuvieron que sostener los caleños para poder conseguir un galón de gasolina. Filas de kilómetros en Cali para conseguir el galón de gasolina. Oxígeno negado a los enfermos de COVID en Cali y en el Valle del Cauca por los bloqueos. Y por supuesto, esta es una responsabilidad de la fuerza pública de desmantelar los bloqueos que afectan los derechos de los demás. El bloqueo afectó la vida, como se ha dicho aquí, de una mujer en labor de parto en Chocontá. Lo vimos anoche en la vía Buenaventura, donde falleció un bebé. Y lo vimos en Buenaventura, de cómo usan e instrumentalizan desafortunadamente a los jóvenes. Ayer, en el operativo de ese desbloqueo en la vía de Buenaventura a Cali, vimos cómo a unos niños, entre 12 y 18 años, le tiraban bombas, volotop, a los carros que pasaban en las tránsulas. A esos niños los instrumentalizan para garantizar un bloqueo que afectan los derechos de otros colombianos y particularmente del Valle del Cauca. Y lo tenemos que decir, porque esa es una realidad que la sociedad colombiana no puede permitir, y nosotros mucho menos. Y lo que hemos visto en este periodo de tiempo, donde hemos tenido más de 2.100 bloqueos en Colombia, es una fuerza pública activa. Nuestros soldados y policías desbloqueando las vías, organizando caravanas, buscando llevar alimentos de un lado a otro de Colombia, porque algunos consideran que los bloqueos es una forma de obstaculizar a la sociedad. Y es un delito que afecta derechos de terceros, que la sociedad entera debe rechazar. Los del Comité del Paro, los aquellos que están haciendo la manifestación pacífica, y todos otros que ven que se afectan los derechos de la sociedad colombiana. Por supuesto, en coordinación con alcaldes y gobernadores, hemos dado esta tarea y esta lucha, pero el tiempo pasa. Y cada día que una ciudad como Cali, o que cada día de una ciudad como Popayán, que estuvo sitiada, no puede recibir alimentos, afecta a la seguridad alimentaria, afecta al campesino que tiene una producción, que entregar y llevar a unas diferentes regiones, afecta a los cafeteros, y por eso todo el tiempo ha estado nuestra fuerza pública buscando desbloquear y abastecer a la sociedad colombiana, allí donde se han presentado esos problemas. Buscaban afectar la seguridad alimentaria, y lo que hizo nuestra fuerza pública fue habilitar caravanas, más de 120 mil toneladas de alimentos transportados en este periodo de tiempo. Buscaban garantizar o afectar la alimentación de los niños, no permitiendo llevar la bienestarina, y nuestra fuerza pública habilitó la entrega de bienestarina para más de un millón de niños en los propios camiones del Ejército Nacional, porque no querían dejar pasar la bienestarina. Afectaban, por supuesto, la entrega de alimentos y de oxígeno, y de elementos médicos y de la misión médica, ese es un delito grave, y allí estuvo nuestra fuerza pública para desbloquear y permitir que llegaran las vacunas al Valle del Cauca en la primera semana cuando allí hubo presencia. Tuvimos más de 2.100 bloqueos. En la primera semana, 800. Ayer quedan 38 bloqueos en vías principales, y es la tarea de nuestra fuerza pública en trabajo conjunto con los alcaldes de desbloquear a Colombia, de garantizar abastecimiento. Día y noche trabajan los soldados y policías de Colombia para garantizar que ese abastecimiento se dé, porque no solo afecta la alimentación de una región de Colombia, es que hoy tenemos una grave crisis de empleo para los campesinos. Cada minuto que pasa con un puerto como Buenaventura bloqueado es una afectación directa al empleo, es una afectación directa a la seguridad alimentaria del Pacífico colombiano. Y aquí lo que no se puede permitir es una afectación a los derechos y a las libertades de todos los colombianos. Hay algunos que piensan que es bueno establecer corredores humanitarios. ¿Y con qué criterio un ciudadano se puede pagar y bloquear una vía y determinar qué productos pasan y qué no? ¿Qué alimentos pasan y qué no? Eso es un delito, es un atentado contra la libertad, es un atentado contra la posibilidad de la libre movilidad que tienen los ciudadanos. Y eso lo tiene que rechazar la sociedad colombiana y lo actuamos con contundencia por nuestra fuerza pública. Y quiero decirlo también, aquí se ha hablado de la asistencia militar y se ha señalado que la asistencia militar es una usurpación a las funciones de los alcaldes. No, señores. La asistencia militar la aprobaron ustedes, honorables congresistas, cuando se aprobó la ley que permite con la voluntad del mecanismo de la seguridad ciudadana dar una asistencia militar. La asistencia militar no es militarización, es un apoyo a la policía cuando se presenta una grave situación de convivencia y seguridad. Y fue eso, no fue eso lo que se presentó en Cali. No fue eso lo que se presentó en Popayán. No vimos a los violentos destruzando la ciudad. No vimos a los violentos bloqueando el suroccidente colombiano. No vimos a los violentos allá atacando a las estaciones de policía. Por supuesto que había que actuar y la decisión del presidente Duque fue actuar con asistencia militar para que los soldados de Colombia apoyaran a la policía en su función. Y la asistencia militar no suple, no reemplaza ninguna autoridad civil. La asistencia militar es apoyo en actuaciones de protección de activos estratégicos de la nación. Lo que estuvo haciendo la policía tan sencillo fue como cuidar las estaciones del mío que estaban siendo destrozadas en Cali. Lo que estuvo haciendo nuestro ejército nacional en el caso de Cali fue protegiendo activos como los acueductos. Y lo que también tiene que saber Colombia, porque es que es importante que lo sepa, es que esa actuación de asistencia militar logró hechos fundamentales por los riesgos que tenía de muchos violentos que querían afectar activos estratégicos de la nación. Y lo voy a señalar aquí. Buscaban afectar la normal operación de la infraestructura de hidrocarburos y no lo permitimos. En Putumayo nuestro ejército nacional protegió las infraestructuras de petróleo. Buscaban afectar el suministro de gasolina para todo el valle después de que estaba restringido en Jumbo después de varios ataques, no de los manifestantes pacíficos, de vándalos que querían quemar los tanques de gasolina de Jumbo. Y ahí estuvo que gracias a los soldados de Colombia se protegió ese activo estratégico de la nación. Buscaron tomarse la salvagina, meterse dentro de la salvagina. Y allá estuvo los soldados de Colombia protegiendo la salvagina. Quisieron meterse en estas semanas al cuarto de máquinas de Hidroituango. Y ahí estuvo nuestro soldado de Colombia protegiendo un activo estratégico de la nación. Eso es asistencia militar. Asistencia militar es cuando en una sociedad unos violentos, unos vándalos buscan afectar la estabilidad de activos estratégicos, energéticos o hidroeléctricos para ganar garantías de seguridad y tranquilidad a todos los colombianos. Y por supuesto, lo hemos visto recientemente en acciones que han pasado en días recientes. En Cusciano, hace dos días, un grupo, no de manifestantes pacíficos, un grupo de violentos, restringían la entrada a Cusciano, que hizo nuestro ejército nacional garantizar que tuviera flujo, garantizar que tuviera la producción para abastecer de gas a la sociedad colombiana. Eso ha pasado en este periodo de tiempo. Pero no son manifestaciones pacíficas. Esas son hechos violentos. Porque las manifestaciones pacíficas las garantizamos. La violencia, el crimen, lo combatimos con toda contundencia. Nos lo hemos pasado desbloqueando y abasteciendo. Y allí donde ha surgido un bloqueo, volvemos a actuar con la fuerza pública. Hace dos días, después de un esfuerzo descomunal de la policía, del ejército, se desbloqueó la línea, el paso por Versalles, se garantizó la rotonda de la Romelia en el eje cafetero, para que pudiera pasar a Chinchiná, para que pudiera llegar a Manizales, para que subiera el café, que todos los cafeteros colombianos que hoy está atascado en el eje porque no quieren dejarlo salir por Buenaventura, los que bloquean, no los manifestantes pacíficos, los que bloquean, porque esos que bloquean afectan la economía nacional. Y preciso, aquí se logró el desbloqueo de la vía por el túnel de la línea y a las dos horas llegaron los vándalos, no los manifestantes pacíficos, cruzaron tres camiones, le rompieron la manguera de aceite al camión para que no pudiera pasar ningún camión. Eso es inconcebible. La sociedad colombiana obstaculizada, se abre una vía y unos pocos, vándalos, violentos, buscaron afectar nuevamente la economía nacional. Pero gracias al trabajo de la policía y el ejército, se volvió a restablecer ese corredor estratégico, no para la alimentación, no para los ricos, no para las empresas, es para la alimentación del Valle del Cauca, es para los campesinos que necesitan sacar su café, es para todos aquellos que necesitan llevar sus productos para exportar a Colombia y para ingresar los productos que Colombia necesita para producir empleo, para garantizar la productividad, para que las familias tengan ingreso en Colombia. Y paso, presidente, a los dos puntos finales. ¿Cuál es el papel de nuestra fuerza pública? Porque aquí se ha dado un debate sobre la democracia, aquí se ha dado un debate sobre la libertad, aquí se ha hecho un señalamiento a una fuerza pública que algunos han calificado de genocida o de masacradora. Y yo aquí, delante de ustedes, honorables senadores, quiero ratificar que Colombia tiene una fuerza pública de la absoluta excelencia. Aquí tenemos más de 400 mil hombres y mujeres de Colombia comprometidos con los valores de esta patria, comprometidos hasta los tuétanos con defender a los colombianos, nunca atacarlos, comprometidos hasta los tuétanos de garantizar los derechos de todos los colombianos. De ninguna manera vamos a ir allá a atacar a los colombianos. Estamos en defensa de los colombianos a diario y por siempre. Y aquí se hablaba mucho del ESMAD y yo quiero hablar del ESMAD esta noche. Porque una sociedad como la colombiana ha dado un debate desde hace muchos años sobre el ESMAD y ha sido una discusión como si el gran problema a la manifestación pacífica es el ESMAD. No, el problema a lo que afecta a la manifestación pacífica es la violencia y son los violentos, no es el ESMAD. El ESMAD fue creado en 1999 con el propósito único de que no se presentara lo que sucedía en Colombia que se atendía a los disturbios con armas de fuego o con violencia sino por el contrario con mecanismos idóneos de armas menos letales para garantizar que ese proceso con ciudadanos y civiles permitiera una tranquilidad y una seguridad a los derechos de los demás. Y yo quisiera invitarles a ustedes que hablaran con un policía del ESMAD porque aquí se les ha pintado como unos monstruos y resulta que son unos héroes. Aquí hemos visto un ESMAD que todos los días se juega hasta su propia vida para defender el derecho a la manifestación y para atacar a los violentos. Aquí hemos visto un ESMAD que a pesar de las agresiones todos los días salen a la calle a garantizar la tranquilidad de los colombianos. Y no es una fuerza pública que se inventó Colombia. 105 países del mundo tienen grupos como el ESMAD. Esto no es un invento nuestro. De hecho, es uno de los mejor calificados. Y por supuesto se han podido señalar problemas frente al ESMAD. Pero el ESMAD está absolutamente regulado. Tiene entrenamientos, tiene formación en derechos humanos, tiene competencias. Y aquí quiero darles una cifra porque a mí me duele. Me duele ver cómo le dicen ESMAD masacrador, ESMAD asesino y tilden a los policías del ESMAD como si realmente estuvieran en contra de la sociedad colombiana cuando lo que busquen es garantizar la manifestación pacífica y actuar con contundencia cuando se genera violencia en Colombia. Y yo quiero señalarle y que quede aquí, presidente, este hecho fundamental. El ESMAD fue creado en 1999. Entre 1999, el 2000, el 2001, ¿saben cuántos casos de ESMAD hay por homicidio que se hubieran abierto y que se hubieran fallado? Tres. Tres en 20 años. Pero hoy todos los días algunos, algunos salen a decir que es un ESMAD masacrador. Tres. Tres casos. Por eso, yo entiendo. Y yo entiendo. Yo entiendo. Y, presidente, y, presidente, presidente, aquí, aquí lo fundamental, continúe, señor ministro, por favor, continúe. Aquí lo fundamental, presidente, son los hechos. Y esos hechos son los que se tienen que considerar. Los hechos son los que se tienen que considerar. Lo importante de este debate, lo importante en este debate es que, como ustedes siempre respetan el derecho a la palabra, como lo hicimos nosotros, espero que dejen terminar este derecho que tenemos a responder a la sociedad colombiana. Y por eso, quiero, presidente, por supuesto, señalar que hemos venido trabajando porque sabemos que si hay actos irregulares y se presentan fallas, tienen que ser corregidos. Y aquí hemos desarrollado una tarea, no solo desde ahora, pero en este ministerio, porque se me ha calificado como un ministro que no está comprometido con los derechos humanos. Desde el primer momento en que llegué como ministro de defensa, instalamos, creamos y aprobamos la política en derechos humanos y derechos internacionales humanitarios para todas las escuelas de la fuerza pública. Por primera vez, se aprobó una política en derechos humanos, derecho internacionales humanitarios que aplica a la policía, que aplica al ejército, que aplica a la fuerza aérea y que aplica a la armada. Por primera vez, aprobamos y desarrollamos un protocolo para manejo de asuntos de género. Y lo hicimos en la fuerza pública porque tenemos compromiso con un hecho que sabemos debe ser abordado y manejado. Y fue en este ministerio de defensa el que sacamos en este ministerio de defensa después de que había sido aprobado en el año 2011, aprobamos un decreto que estableció la justicia penal militar independiente, presidida por un consejo directivo donde está el presidente del Consejo de la Corte Suprema de Justicia. Tenemos un compromiso de que nuestra fuerza pública sea regulada, sea evaluada y actúe la justicia. No de ahora, desde siempre y por siempre tendremos ese compromiso con los derechos humanos, por supuesto. Y presidente, si bien es cierto, si bien es cierto que en este periodo de tiempo han sido épocas convulsionadas, yo sí quiero hacer un llamado a la sociedad colombiana. Una democracia, un gobierno, una sociedad necesita de una policía cada vez más fortalecida, pero a nosotros sí nos preocupa el ataque sistemático a la policía, porque lo que hemos visto en este periodo de tiempo es que lamentamos los hechos de los civiles que se han presentado, pero la agresión a la policía en este periodo de tiempo no la puede permitir la sociedad colombiana. Nadie, ni los que estamos en un partido, ni los que estamos en otro, ni la sociedad, porque una policía se requiere en una democracia, es pilar de la seguridad y la convivencia. Pero que en solo estas dos semanas dos policías hubieran sido asesinados, mil cuarenta y nueve heridos, cinco calles asistados, tres distritos de policía, nueve estaciones, cuatro subestaciones, una escuela para los hijos de la policía atacada en el Huila, un comando, 463 vehículos institucionales, una escuela de formación, además de todos aquellos que han afectado la tranquilidad de sus familias, también es un motivo de reflexión, porque aquí el problema no es o la policía o los ciudadanos, el problema es la democracia, las instituciones y la necesidad de tener una policía fortalecida. Y lo hemos visto no solo presencialmente, lo hemos visto virtualmente con las noticias falsas. en el ejercicio de ciberseguridad que ha hecho el CAI de ciberseguridad, de 104 noticias falsas reportadas, 55 de ellas señalan y hacen señalamientos y agresiones con noticias falsas sobre la policía nacional. Aquí se dijo, por ejemplo, que en el hotel La Luna lo había incendiado la policía, falso, no fue la policía. Aquí se dijo que estaban desde helicópteros atacando y disparando a Cali, falso, no fue un helicóptero el que atacó a Cali. En las noticias falsas se dijo que en un almacén comercial había una sala de tortura donde la policía llevaba a personas a torturar, falso. Aquí se ha dicho en noticias falsas que la policía incendiaba los establecimientos de comercio, falso. Aquí se ha dicho que las ambulancias transportaban material de la policía y esa noticia falsa originó que ellas fueran destrozadas 16 ambulancias de la misión médica en Colombia y por eso para combatir esas noticias falsas lo que hemos pedido es que se haga una clara identificación y todos rechacemos esa violencia que puede ir en contra de la policía nacional. Finalmente, presidente, aquí se ha señalado la importancia de la reforma a la policía y yo quiero hacer una invitación a este Congreso al Senado de la República a la Cámara de Representantes la reforma inició y la presentamos hace un mes y medio hace un mes y medio le dijimos a Colombia que por voluntad y compromiso y decisión de la policía presentábamos un proyecto de ley de profesionalización un proyecto de ley que hoy muchos de ustedes ya son ponentes y está siendo discutido en la Comisión Segunda de este Honorable Congreso un proyecto de ley que busca una profesionalización para que todos los policías del cuerpo ejecutivo oficiales todos aquellos que están vinculados se certifiquen en competencias competencias en uso de la fuerza competencias en procedimientos policiales competencias en servicio al ciudadano un proyecto para profesionalizar y garantizar su distinción a lo largo de la vida con normas técnicas que los ciudadanos puedan verificarlos y participar de ese proceso la voluntad de tener cada día una mejor policía no es de ahora la tiene este gobierno desde su inicio y la ratificamos desde cuando llegamos al Ministerio de Defensa y anunciamos también en esa iniciativa la presentación de un proyecto de ley de nuevo régimen disciplinario para la policía no nos lo inventamos por esta coyuntura lo tenemos como un compromiso para garantizar mejores investigaciones y este proceso queremos que se dé y que se dé al interior de ese congreso con un debate democrático y si es necesario tocar temas relacionados con los temas del ESMAD por supuesto que los discuta Colombia porque a nosotros nos interesa cada vez más tener una mejor policía en Colombia y por supuesto eso quiere decir también que queremos tener por supuesto en Colombia unas mejores fuerzas militares pero la dignidad de las fuerzas militares la dignidad del ejército se logra con aprecio todos los días la dignidad del ejército de las fuerzas militares se logra no unos días tildándolo de masacradora y al otro día pidiendo que se abracen a los soldados la dignidad del ejército de las fuerzas militares se logra cuando a ellos se les respeta y no se les prejuzga como masacradores la dignidad del ejército y de la policía y las fuerzas armadas se logra cuando se destinan recursos a la seguridad y luego no se les quita porque dice que son recursos para la guerra la dignidad de las fuerzas militares se logra como lo estamos haciendo cuando se permite que los oficiales los soldados los suboficiales sigan su carrera para ser profesionales porque ya lo estamos haciendo la dignidad del ejército la dignidad de la policía la dignidad de la armada la dignidad de la fuerza aérea se logra cuando todos los días se aprecian los colombianos y no por ocasiones la dignidad de las fuerzas militares se logra la dignidad de los soldados no se logra cuando se les dice que pueden tener una justicia propia que considere sus características se acepta se respeta y se mejora la dignidad de las fuerzas militares la dignidad de los policías la dignidad de los soldados de Colombia se logra cuando a sus familiares no se les ataca porque se dice que sus parientes son violadores de derechos humanos la dignidad de las fuerzas militares no puede estar en cuestión son pilar de la democracia y todos los días hay que trabajar en ella no ocasionalmente o para discursos en un momento determinado cuando se busca generar otras apreciaciones frente a nuestra fuerza pública y presidente concluyo con lo siguiente presidente quiero cerrar esta intervención resaltando que en Colombia y en este ministerio de defensa tienen un funcionario público absolutamente comprometido con cumplir la función que me da y nos da la fuerza pública la constitución de Colombia después de 200 años de esa constitución de esta república ese escudo que dice libertad y orden es una inspiración para la fuerza pública colombiana quiero decirles a todos que aquí tienen una fuerza pública un ministerio que garantiza la protesta pacífica porque creemos en ella como pilar de la democracia pero nunca una democracia puede conectar con la violencia porque esa democracia claudica cuando acepta la violencia cualquier tipo que sea una violencia que destruye con una piedra es una violencia que hace que esta democracia sea claudicante una democracia que permite una violencia que destruye un sistema de transporte público es una democracia claudicante que está bajo amenaza una democracia que permita que se destruya un CAI en un barrio que necesita seguridad es una democracia claudicante si permite que eso se califique como vandalismo y no como un verdadero delito que afecta la seguridad de los colombianos por eso presidente yo agradezco la posibilidad que ustedes nos hubieran dado hoy de plantear a los colombianos nuestra responsabilidad nuestro compromiso con Colombia y con la garantía que nos establece la constitución nacional a los jóvenes de Colombia que están allá en la calle que quieren una Colombia diferente quiero decirles que esta fuerza pública les garantiza el derecho a la protesta y quieren que ustedes en ese ejercicio entren a dialogar y garantizará los diálogos que quiere hacer el gobierno del presidente Duque y los acompañará como su derecho también y si quieren manifestarse y hacerle los rincones de Colombia así como hemos visto los acompañaremos y que ese diálogo sea constructivo y que sea un diálogo que no se haga con el odio del pasado sino con la inspiración de construir un futuro mejor y que sea un diálogo que reconcilie a los jóvenes con los otros jóvenes soldados y policías de Colombia como merece esta patria una Colombia que escucha unos jóvenes que sean el motor de cambio construyendo y sabiendo que en el respeto mutuo con la fuerza pública se construye una mejor democracia y por supuesto presidente quiero decir que no descansaremos le decimos a todos los colombianos no descansaremos ni un minuto ni un minuto hasta que se restablezca la seguridad el orden y la tranquilidad que aún persiste en algunas regiones colombianas allá en el suroccidente somos conscientes que hace falta y todos los días cada hora cada minuto es la instrucción del presidente Duque de desbloquear para alimentar a los colombianos de desbloquear para que se genere empleo de desbloquear para que se reactive la economía y en esa tarea seguiremos en las siguientes semanas con toda la discusión señores senadores la libertad no se negocia señores senadores la democracia no se negocia el estado no se negocia mientras yo sea ministro de defensa nuestra fuerza pública garantizará la libertad la institucionalidad y la democracia con estricto apego a nuestra constitución como es nuestra función muchas gracias gracias